Vamos a preparar una salsa tártara, una salsa clásica francesa que acompaña muchas veces los pescados. Voy a arrancar, es muy fácil. Tenemos que tener, para empezar, mayonesa. Mayonesa hecha, casera, tanto casera o mayonesa comprada, que vamos a mezclar con distintos elementos para darle mucha frescura. A esta mayonesa yo le voy a agregar un poco de mostaza, una mostaza clásica, mostaza de billón. Cebolla en brunoise, cebolla picada bien chiquitita, fresca y cruda. Vamos adentro. Le vamos a agregar también alcaparras y pepinillos en vinagre que lo tengo picado. Esto le va a dar un montón de frescura por el vinagre que tienen los pepinillos, la salmuera de las alcaparras. Lo va a levantar mucho en acidez, que es lo que necesitamos porque la mayonesa es muy grasa, obviamente. Nos queda agregarle pocas cosas. Un poco de sal, por supuesto. Poca porque la mayonesa ya lo tenía y la mostaza también. Voy a rallar huevo, huevo duro, huevo rallado, huevo duro. Perejil fresco picado y listo. Mezclamos y lo voy a pasar a otro bowl para que esté más lindo, más presentable y lo acompañamos con rabas. ¿Por qué no? Pasamos. Está muy sabrosa, recién la probé. Buena cantidad de vinagre. Si no tienen picles, bueno, agreguenle un chorrito de limón, un chorrito de vinagre para darle esta acidez que tienen los pepinillos en vinagre. Termino con un poquito más de huevo rallado, que me encanta cómo le queda. Qué maravilla. Mi nombre Felicitas Pizarro. Recuerden que somos lo que comemos, somos lo que cocinamos. Hoy, casi por dar a luz, te preparé una salsa tártara para acompañar unas maravillosas rabas para vos. Para más videos como estos, suscríbete a mi canal. Es gratis. Dale like, compartilo, dejame tus comentarios y contame qué recetas te gustaría ver.